¿Cuáles son los medicamentos que ustedes usan? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Qué raro, ¿no? Almodifin Almodifin ¿Cuánto les cuesta los medicamentos? A mí me cuesta 1,285 Son muy caros, ¿no? Para lo que ustedes ganan ¿Eh? Son muy caros para lo que ustedes pueden pagar Si, ¿cada qué tiempo tienen que comprar esos medicamentos? Cada 15 días hay que comprarlos Ya tanto, ya tanto ¿Y ustedes de qué viven? ¿Qué trabajan? No, la mamá, la esposada era a pensionada Y yo no trabajaba en nada Y yo trabajo en una casa de familia Ella vive en La Vega Viva en La Vega, o sea, pero yo trabajo en una casa de familia Cuando se le acabo tengo que comprar Se le da los medicamentos ¡Gracias! Ya que levanten con risas ¡Maldito gua, tu caos marítas! ¡Maldito da la心a understood la hopputación de salud, sentence por una Week, simple estré que drowned los medicamentos Y en진 y la humanidad Y en el sobrecomparejKN Siempre, como estás agresand arriba Gracias.